El fuego de un cigarro brilla ya La guerra pesta inunda alrededor Mientras te escribo sobre mi fusil Tal vez la última carta de amor No quiero tu dolor, no quiero tu dolor Pero hoy lo presentí La única verdad no es el napalm Ni es el fusil Todo mi ser quiere escapar Ante la cruel obligación De asesinar aquel jamás Yo conocí Yo conocí Hoy recordé de pronto mi niñez Vi el cielo azul, el tiempo que pasó Mi hermano al sol corriendo entre la mies Mientras aquí matábamos los dos Dile a quien quieras que él ya desertó Que se fue lejos, que no volverá Yo buscaré la flor que no encontró La flor de la amistad Y la echaré en la tierra donde está La única verdad no es el napalm Ni es el fusil Todo mi ser quiere escapar Ante la cruel obligación De asesinar aquel jamás Yo conocí Yo conocí Yo conocí Con tu together Y dentro de todas Entre la hierba siento sollozar Porque esta no es la paz Porque esta no es la paz Porque esta no es la paz La tregua apenas es Elis Elis de fuego, hay un pimiento que crece un día, sombra verde de ruego, de pie peleando noches y días, solo vueltran los vientos, iluminaba con la porfía de un mudo sufrimiento, yo le envidiera y si, al día tesoro, la jarra que hago en cielo, que la comparta y si, ahora que viva, otro sobre la tierra. Los camioneros pasaban raudos con un fulgor de tope. Pero al pimiento todos dejaban un vaso de agua pobre, y así la rama se fue estirando entre arenas y cielos, para acogernos con la frescura de su verde desvelo. Yo le envidiera y si, al día tesoro, la jarra que hago en cielo, que la comparta y si, para que viva, otro sobre la tierra, otro sobre la tierra. Alegres eran mis ojos, pero se quedaron tristes, cuando menos lo pensaba, de mi lado tú te fuiste, cultivaba una esperanza, pero no correspondiste, ay, 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 pero no correspondiste, ay, 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 de mi lado tú te fuiste, ay, 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 ay. Ingrato mal pagador, tronco de todas sus ramas, rama de todas sus hojas, se casé en una mañana. Ingrato mal pagador, tronco de todas sus ramas, se casé en una mañana, si lo hubiera presentido, yo no te entregaré el alma, ay, 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 yo no te entregaré el alma, ay, 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 tronco de todas sus ramas, ay, 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 Mucho me pasó Sin decir nada, moreno, que me dejaste Tanta palabra, moreno, mucho me pasó Sin decir nada Es que tu olvido creció a la mala Creció como mala hierba que tú regaras Moreno, es que tu olvido creció a la mala Ay, mi bien querido Cómo he vivido Con sangre mía Yo te amarrara porque no canto tu nombre Ni tú me llamas, moreno, con sangre mía Yo te amarrara Viene la noche Sube hasta el alba Pero en mi cama se acuesta La trasnocheada, moreno, la noche queda No llega el alma Ay, mi bien querido Cómo te olvido Oh, 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 oh Oh, 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 oh A la y mi tejeora se me perdió Se me perdió Se me perdió Se me perdió Dicen que un pelapecho es por ella Vino, por ella vino Vino, por ella vino O loco con su macuña El brujo maldito para Tenau O loco con su macuña El brujo maldito para Tenau Yo vine a estar al cagüe por el camino, por el camino Yo vine a estar al cagüe por el camino, por el camino Y ahí estaban los telares y los chuapinos y los chuapinos Y ahí estaban los telares y los chuapinos y los chuapinos Pero para Quinchau con ese nochero ya se había volado Pero para Quinchau con ese nochero ya se había volado Cerquita de su casa cantó el rey que encantó el rey que Cerquita de su casa cantó el rey que Y vieron una sombra, quién sabe quién, quién sabe quién Y vieron una sombra, quién sabe quién, quién sabe quién Mala y en mala hora se fue ese nochero con mi tejeora Mala y en mala hora se fue ese nochero con mi tejeora Mala y en mala hora se fue ese nochero con mi tejeora Mala y en mala hora se fue ese nochero con mi tejeora Lloraré y por andar, por andar en su aeropuerto, lloraré y por andar, y por andar recorriendo, lloraré todo el norte, todo el norteamericano, lloraré y ya murió, ya murió Luis Acevedo, Acevedo murió. Lloraré y era casado, se cayó el mío mío, lloraré y murió abogado, Acevedo murió, lloraré y era casado, murió abogado sí, lloraré que me da pena ver a Luis Acevedo, lloraré lleno de arena, lloraré llorando, lloraré vamos cañón, Tanto. No, no, no Por unas pupilas claras que entre muchos sables quiera relucir Y esa risa que escondía no sé qué secreto y era para mí Cuando altivo se marchó entre gritos de algo así Me dolió un presentimiento al verlo partir Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad Le llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que ausente está Quien le llevan los soldados Que amarrado a la montura la tropa le aleja de su género Solo sé que el viento va Julleteando en sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos Cuando le conducen camino a Tiltil Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corsé Y que al paso del jinete todos le decían por nombre Manuel Yo no sé si volveré a verle libre y gentil Solo sé que sonreía camino a Tiltil Y que el sol brilla en sus cabellos Y que el sol brilla en sus cabellos Y que el sol brilla en sus cabellos Sé de los camineros que en las horrendas Mañanas del invierno van por las sendas Y se ven los pastores que en las montañas A las fieras se entregan cabras y entrañas Sé de los marineros que en mares rasos Naufragan en el sueño de los sargazos Y se ven los metales que con espero Buscan bajo la tierra cien mil mineros Sé de la vida nueva que arde en el vino Es el sudor de sangre del campesino Y sé que para hacer que mi voz naciera Fue preciso que alguna a mí me tuviera Alguna fue mi madre que duda cabe Con su pecho de espuma y su canto de ave Y ahora al final de todo yo le agradezco Porque me hizo completo y te pertenezco Porque me hizo completo y te pertenezco No, 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 no Si tú me dieras el aire, mayayay te lo recibo Yo te recibiera el aire, mayayay porque del vivo Yo te recibiera el aire, mayayay porque del vivo Ayayay porque del vivo Ahora para recordarte solo tengo la tristeza Eres un pájaro suelto que vuela por mi cabeza Eres un pájaro suelto que vuela por mi cabeza Que vuela por mi cabeza Mi cabeza fue tu jaula, mayayay por recordarte Y ahora debo de morirme, mayayay para matarte Y ahora debo de morirme, mayayay para matarte Ayayay para matarte Por los mares de tu pecho Ayayay y poco mi gloria Y ahora que quiero tenerte Solo tengo la memoria Y ahora que quiero tenerte Solo tengo la memoria Solo tengo la memoria Y ahora debo de morirme, mayayay para matarte Y ahora debo de morirme, mayayay para matarte Y ahora debo de morirme, mayayay para me Y ahora debo de morirme, mayay para matarte La guitarrera que toca tiene en la frente un dolor Su ruisa cerco en los ojos de un guitarrero andador La guitarrera que toca tiene labios sin color, el rojo se fue en la boca de un guitarrero cantor. A mi no te hay de torcer por mañana o por ayer, a de la vida traer lo que voy a perder, adiós. La guitarrera que toca guarda penas bajo el chal, su alegría está entre rocas abajo en el minero. Los hijos allí llenaron por su bien o por su mal, la guitarrera les llama con voz de piedra y metal. A mi no te hay de torcer por mañana o por ayer, a de la vida traer lo que voy a perder, adiós. La guitarrera que toca mira el camino venir, por ahí los pide llegar y por ahí los pide partir. La guitarrera en el pelo tiene nieve de sufrir, solo el canto va creciendo, solo el llanto ha de vivir. La guitarrera que toca mira el camino venir, a de la vida traer lo que voy a perder, adiós. La guitarrera que toca mira el camino venir, a de la vida traer lo que voy a perder, adiós. Cridando un cuervo me hallaba, sin entrar en la sospecha. Cuando me sacó los ojos, cuando me sacó los ojos y no vi la luz despierta, y no vi la luz despierta. Despierta, mire en lo oscuro, a la plena luz del día. Pero ya se había volado, pero ya se había volado, el que tanto yo querida, el que tanto yo querida. Querida morir de vera, mi pecho corto un sollozo, porque el cuervo que cridaba, se fue y me llevó los ojos, se fue y me llevó los ojos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! Decían que en ese pie, tiene sentencia de muerte Decían que en ese pie, tiene sentencia de muerte Decían que se muere, que se muere, poco importa Decían que le mata, que le mata, que se ausente Decían que en ese pie, el que se ausenta queriendo Porque los dos ausentes, decían tiene la pena El que se va ausentando, decían no el que se queda Porque los dos ausentes, decían tiene la pena Que de la pena, sí, decían cosas iguales Porque los dos padecen, decían los mismos males Cierto, los mismos males, decían que son fortales ¡Gracias!